¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda de nuevo? Bienvenidos a un nuevo video de este canal, mi nombre es Sargenis, y sí, como lo viste en el título, es un adiós. Sí, es un adiós que es a la vez triste pero a la vez alegre. Y sí, sí, ya se cumplió el año de estar haciendo videos aquí en este canal. Y pues, se ha decidido con la junta de la producción, los que hacen las cosas, los editores y todo eso, que pues, es momento de decir adiós. Es momento de decir hasta luego. Pero es momento de decir hasta luego y adiós al antiguo nombre y al antiguo logo que teníamos porque vamos a estrenar en este año, como estamos cumpliendo nuestro primer año, qué alegría, qué emoción y qué diversión, estamos estrenando tanto año, estamos entrenando logotipo y estamos entrenando nuevo nombre para el canal. Sí, el canal revoluciona, el canal tiene su nueva etapa, su nuevo desarrollo y su nuevo... El canal va a tener un nombre distinto, solo se va a omitir algunas letras pero seguirán siendo las cosas como están. El logotipo también se va a cambiar pero no va a tener un cambio drástico, sino van a ser algunas modificaciones y todo lo demás. Seguirán siendo los mismos colores rojo y azul, seguiremos teniendo las mismas temáticas, pero ahora vamos a estar separando las protecciones, ya sea de retos, ya sea de vlogs, ya sea de unboxing, ya sea de cualquier cosa que estemos realizando, lo vamos a separar con el título, el nombre y lo que se me va a referir. Sí, estoy muy, muy, pero muy alegre por estar cumpliendo el primer año y estar cumpliendo una meta más y una nueva forma de seguir haciendo videos, porque pues sí, desde hace un año que inicié haciendo los videos, pues yo lo inicié como... yo lo inicié simplemente por estar subiendo videos y pues lo que yo hacía, quería que ustedes lo vieran, quería que se identificaran conmigo, con algunas locuras que hago, con algunas cosas a donde voy a conocer y quiero dárselas a conocer a ustedes. Gracias a todos los que me están apoyando, los que me están dejando sus comentarios, los que me están siguiendo en las redes sociales, tanto en Facebook, como en Instagram, como en Twitter, pronto estaremos en Snapchat y en Musical.ly. El canal va a seguir siendo como está, voy a seguir subiendo los videos, ahora voy a estar subiendo los videos viernes, sábados o domingo, cualquiera de esos tres días voy a estar subiendo los videos, viernes, sábado o domingo, algunas veces voy a estar subiendo dos videos en dos días distintos, ya sea viernes, sábado o domingo, sábado y domingo, sábado y domingo, o viernes y sábado o algo así. Entonces, como yo me voy viendo que van los vlogs, en el video, lo que vaya a estar haciendo, yo lo voy a estar realizando y lo voy a estar subiendo. Por eso, para que te llegue la notificación de que voy a estar subiendo el video, activa la caparita de notificaciones que está aquí, bueno, que es una simulación la que estoy presentando aquí, pero acá abajo está de tu lado izquierdo, aquí la presionas y ahí te va a decir que sí, le vas a dar que sí, que vas a querer que yo, que vas a querer que cuando yo suba un video, la notificación nueva luego te llegue. También síguete suscribiendo al canal, para que veas mis videos, veas mi evolución. Y pues llegamos al momento del saludo, sí, el momento del saludo, el momento del saludo, un saludo, un saludo para ti, un saludo para mí, un saludo para todos. Y pues saludos. Y pues saludos para Sushi Fresco, que es un canal de YouTube que hace buenos videos de comida y cada vez que yo los veo, me da hambre. O sea, también para Expedición 1, otro canal de YouTube. No sé si se diga o cómo se diga, pero aquí también vas a aparecer, amigo. Gracias por tu saludo. Espero que el video te haya gustado, porque es un video de que era una visa importante para los que me siguen y todas las personas que yo sigo y que estamos en comunicación. Y pues sí, el canal cambia de nombre, cambia de imagen para una nueva renovación. Y pues síguete suscribiendo a mi canal, sígueme dando like a todos los videos, véelos y vuelven a saber. Y pues también suscríbanse a todas las redes sociales que están apareciendo, Facebook, Instagram y Twitter. Ya que ahí se suben fotos o videos distintos de los que estamos subiendo aquí. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!